Freddy Portillo es un joven de 26 años de edad quien estuvo en prisión por 24 meses. Luego de las investigaciones fue puesto en libertad, pero lo que sufrió ahí lo llevó a la prueba más difícil de su vida, pues desde hace un año se encuentra luchando la batalla contra la leucemia y la insuficiencia renal. Después de pasar nueve meses hospitalizado, hace una semana llegó a casa de su hermana y poder cuidarlo está siendo muy complicado debido a la situación económica. La verdad es que yo estuve detenido y pues allá adentro me enfermé y pues me cayó la leucemia, anemia profunda y otras enfermedades más. He perdido mi pierna, que es esta de aquí, y la verdad pues me operaron, me molestaron un tendón y no puedo caminar. Y ustedes saben que esta enfermedad es así, es fácil vivirla, sí, así es. No duermo, no duermo toda la noche por la pierna, ahí me han dejado un cateto, ustedes pueden ver ahí, me están inyectando para el dolor y así es, porque no duermo toda la noche y paso, no me puedo dar vuelta para el otro lado por la operación. Su madre entre lágrimas contó lo difícil que ha sido el proceso de Freddy para toda la familia. Las necesidades en el hogar son muchas, principalmente en lo económico para comprar la medicina y artículos como Pampers que se han vuelto indispensables, por lo que piden a las personas que en su corazón tengan el deseo de apoyarles que no duden en hacerlo. Pues lo tuve preso y de preso me lo llevaron para el hospital, y del hospital me lo han dado casi morir un punto. Y yo no hay como hacer porque no tenemos recursos para poder ayudar a él. Yo necesitaré que me iba a dar una cosita porque yo, lo que yo no tengo donde vivir ni nada. Ni pueden ayudarme con recursos así para la medicina y todo, pues yo les voy a agradecer mucho y Dios me los va a pagar Pampers y absolutamente todo, porque usted sabe que toallas húmedas y todo. Les agradezco si me ayudan en esta situación que tengo porque es muy duro. Y todo aquel que tenga corazón bueno de ayudarme, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Porque usted sabe de qué hora por mí, mañana por ti, como dicen. Pero ayudamos. Aún con la actual condición de su salud, hay algo que lo preocupa más y son sus dos pequeñas hijas. Además del dolor físico con el que va pasando sus días, también como padre sufre por el futuro de ellas. Les pido a los amigos, los que me puedan echar la mano, que me la echen, porque necesito muchas cositas. Mi familia es pobre, vamos poco a poco. Y la verdad es que Diosito me los va a bendecir mucho, mucho. Y ustedes saben que esta enfermedad es así, es fácil vivirla. Sí, necesito Pampers, cositas y vitaminas, suero. Quería ver si me ayudaban, ¿verdad? Con mis hijas también, porque no tengo ni casa ni nada, ¿verdad? Mi familia es aquí donde mi hermana estoy. Puede comunicarse con ellos al teléfono 7560-2851 o visitarlo en Nuevo Edén, Cantón Santa Rosa, en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Como punto de referencia, la vivienda se encuentra a un costado de la antena de telecomunicaciones. Su aporte será de gran ayuda para la familia. Con imágenes de Gustavo Aquino, informó Alexandra Rodríguez para CN Noticias.